Este colegio que es de todos, tantos invitados, investigadores, estudiantes, todos. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Federico Sánchez Bringas, de la Facultad de Ciencias, y él nos va a hablar de inmersiones de superficies y sus deformaciones. Muchas gracias Federico. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecer a Adolfo y reconocer aquí que realmente para mí es un placer hablar para ustedes. Gracias. Algunos que me conocen pues lo saben, pero algunos no. Y parte de mi formación o mi deformación, lo más importante, pues principalmente lo hice aquí en el IMAT, entonces mi corazón siempre estará aquí con ustedes y trataré de disfrutar eso. Bueno, entonces la charla se divide, la presenta, la pensé en dos partes. Hay una parte más o menos técnica. Trataré de ponerla lo menos técnica posible, porque veo que el público, bueno, Adolfo me dijo que es un público general, y trataré de simplificar algunos argumentos o algunas ideas para que quede claro principalmente el objetivo, más que hacer las cuestiones técnicas con cuidado, pero por supuesto podemos luego discutirlas o en su momento presentarlas. Entonces la primera parte la voy a hacer en pizarrón para llegar a tratar de convencer un poco a ustedes con estas ideas. Y el asunto es estudiar, pues la geometría, algunos aspectos de la geometría, la geometría de segundo orden, la geometría de superficies utilizando la representación de ballestras, que es una herramienta útil y que tiene mucha estructura, de la cual se le puede sacar jugo. Entonces voy a empezar hablando de lo que es, bueno, nuestras inmersiones, que son inmersiones conformes. Que simplemente la podemos pensar como una aplicación de una superficie en Rn. Aquí voy a considerar realmente el caso n igual a 3 o 4. Pero muchas de estas ideas van más lejos. Y las inmersiones conformes son aquellas que tienen, en esta superficie son aquellas que definen inmersiones con la métrica, con una métrica, la métrica de la inmersión, viene dada por la estructura, por la métrica conforme, que puede pensarse cuando se usa la variable compleja de zeta, de zeta, de zeta conjugada. Entonces, localmente la superficie tiene su parámetro conforme y, digamos, la carta coordenada, un b, y podemos usar variable compleja, ahorita lo voy a decir cómo lo hacemos. Y con esa estructura lo que tenemos es que tenemos esta métrica, que es una inmersión isotérmica, quiere decir eso, que los coeficientes de la primera forma fundamental son del tipo E igual a G, F igual a cero. Y son lo que definen la métrica, es una forma muy regular, que cuando escribimos en coordenadas reales, V, pues simplemente es esta la condición que aparece, con la E y la G aparecen. O de otra forma, esto es, lo podemos poner que el producto del plano tangente, digamos, los básicos del plano tangente cumple esta propiedad y los cruzados es octogonal. Entonces, eso sería lo que vamos a entender por nuestra inmersión conforme. Y bueno, vamos a poner pocas palabras, a ver si les parece razonable. ¿Qué es la representación de baestras para la gente que no sabe? Para que damos una idea muy sencilla de qué es la representación de baestras en inmersiones de superficie en R3 o superficie en R4. Entonces, ¿qué vamos a tener? En general, bueno, esto es general, una inmersión cualquiera, si no tiene que ser compacta, pues puedes pensarla como un abierto, súper general. Y esto es una inmersión, ARN, y tienes una métrica que es la que heredas del medio ambiente en principio, la jalas, y el asunto es que tú puedes usar aquí, bueno, estas coordenadas, y siempre puedes considerar coordenadas isotérmicas, es un resultado conocido, es decir, toda superficie localmente tiene coordenadas isotermas, y por tanto lo puedes asociar a una estructura de este tipo. Y cuando complexificas simplemente esta cara tiene. Si quieren, podemos pensar coordenadas isotérmicas. Bueno, estos son, este es el coeficiente de la primera forma fundamental, bueno, esto es G, y F es el producto de en D1, D en Db, igual a cero. O sea, lo que tú tienes con la inmersión, si tienes parámetros sub y B, pues lo que tienes aquí, estos serían D en D1, D en Db, y lo que es la meta es para allá, y bueno, jalas la métrica que proviene, si quieres poner una idea, sería pensar esto aquí, Rm, y entonces tú heredas del medio ambiente en cada punto una métrica, que puedes jalar a la carta coordenada. Y entonces la reconoces como, con los coeficientes, en los valores, en los básicos de la métrica. Los valores son en D1, C, en Db, C, y los cruzados C. En particular esto te está indicando que la métrica, que los básicos son ortogonales, los que puedes jalar. Siempre puedes encontrar una carta coordenada cuando jalas la forma esa que te lleva a esta manera. Lo demás, si quieren, para cuestiones prácticas, simplemente, ahorita lo voy a hacer, es vamos a escribir D en D, Z, escribir las variables en Z, Z conjugado. Es un formalismo que es útil, pero que se puede aplicar para esto y dar resultados. ¿Está clara esta cuestión general para todos? Bueno, muy bien. Entonces voy a decir, así súper sencillo, que eso es la representación de Bayes trae una superficie en R3 y en R4. Entonces vamos a considerar, para el caso N igual a 3, que todos conocemos muy bien de los cursos básicos de geometría diferencial, lo que tenemos es una pareja de funciones, así de sencillo, esta que van de donde a donde, de la superficie a C2. ¿Cómo la construyo? Esta es la función del nubla. Lo que representa básicamente es la métrica. Cuando se hace el cálculo se puede checar que la nubla de esta función es precisamente los coeficientes de G en la forma esta que tenemos aquí. Pues viene asociada a la métrica. Y la otra función es la aplicación de Gauss que ustedes conocen de los cursos básicos. Que se construye y se puede expresar con valores en los complejos. ¿Cómo? Tomamos la superficie y definimos la aplicación de Gauss. Déjame ponerle por el momento a N. En este caso, fíjense, toma valores en la grasmaniana, en este caso de R3, cuando N es igual a 3, de dos planos en R3. Todos sabemos que esa grasmaniana no es más que la esfera S2. A cada punto de la superficie le vas a mandar a su plano tangente, que puede ser reconocido como el vector normal, pues está en R3, y por tanto mapeas o envías cada punto P en su vector normal NP. En este caso funciona muy bien. ¿Y qué tenemos? Usamos la representación de la variable compleja. Tenemos la proyección estereográfica. La proyección estereográfica al plano nos lleva aquí, y esto es el plano que identificamos con C. Una composición de esto es lo que llamamos G. Es pi compuesta con N. Primero aplico N y luego pi. Entonces, eso es súper sencillo, ¿no? Cualquiera dice, pues tampoco tanto rollo de por qué tanta herramienta y por qué tanta complicación. Súper sencillo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a considerar el caso un poquito más interesante para N igual a 4. Vamos a repetir las situaciones que en este caso vamos a considerar la superficie inmersa en R4 y vamos a requerir un parámetro más. Eso quiere decir que consideramos, va a ser la representación de Bayes Tras, va a ser ahora tres funciones que van de la superficie en, ahora en C3. Estas funciones las podemos expresar en C2, usando la variable compleja, y aquí esta, con esta aplicación, es R2 en C. Entonces, por eso podemos verlo de esa manera. Ahora, en este caso vamos a tener una situación análoga. Análogamente aquí tenemos la función de norma. que cumple la misma situación de allí. Y aquí tenemos una pareja de funciones ahora que son la aplicación de Gauss. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el paralelo a esta idea que está ahí expresada? Pues sí, aquí tenemos codimensión 2, estamos entrando a R4, entonces tenemos codimensión 2. Entonces tenemos aquí, bueno, el plano, tenemos el normal, tiene dimensión 2, y es un poco diferente. Entonces, lo que utilizamos aquí es que la grasa mañana en R4 de dos planos, todos supongo que están familiarizados con eso, simplemente son el espacio de dos planos en R4, tiene una propiedad muy bonita en esta dimensión. Es, no es otra cosa más que S2 cruz S2. Esa es su estructura. Está padre, ¿no? Entonces uno dice, puedo utilizar esta misma idea, ¿no? Entonces resulta que tienes S2, tienes S2, y tienes ahora la aplicación de Gauss, en este caso, aquí, obviamente, puedes usar el normal, no puedes usar el tangente, el plano tangente es un plano en R4, lo vas a enviar a la gran mañana, pero vas a tener esta estructura formidable. Que puedes explotar usando la misma idea. Esto es, nuevamente, es C, son planos que identificas con C, la proyección estereográfica en cada caso. Y entonces estas funciones no son más que eso. E1 es precisamente la proyección es N y proyectar el primer factor. Y si quieren lo ponemos, lo enumeramos para distinguirlos, ¿no? Y G2 es proyectar, aplicar la aplicación esta de Gauss y aplicar el segundo factor. Y entonces así estamos considerando la representación esta. ¿Está aquí todo claro? Muy sencillito, son construcciones muy visuales y lo único que se está usando son elementos de proyección estereográfica, cosas sencillas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay un problema, esta técnica, entre otras cosas, es muy útil para atacar un problema general. Un problema general en geometría. En general, para cualquier superficie, no. En general, para cualquier superficie, no. Lo que tú tienes es que, o sea, cuando la aplicación, cuando las superficies son mínimas, por ejemplo, resulta que esas aplicaciones son conformes. Pero si tú quieres tu caso general, no, simplemente, de hecho, no lo puse, pero lo pongo aquí. Estas son funciones de clases infinitas con valores en complejos, no son funciones solomorfas, no estoy hablando de funciones solomorfas, son funciones de infinito con valores en los complejos. O sea, súper general, estamos hablando de cualquier clase y cualquier superficie. Así. Sí, sí, en principio, podría ser, no tiene por qué ser conforme, exactamente. entonces, bueno, esta es una. La otra cuestión es que es un problema general que es decir, eh, cualquiera lo entiende fácilmente, a ver, tenemos como dos descomposiciones, ¿no? La parte de la función enorme y la parte de la función de la aplicación de Gauss. Entonces, uno se pregunta, ¿qué propiedades geométricas tiene la superficie o la inmersión que solo dependen de la aplicación de Gauss? Es un poco como un problema clásico que se estudia en los cursos básicos, ¿no? Dices, ¿qué propiedades solo dependen de la métrica, ¿no? Intrínsecas, la curvatura gaussiana, por ejemplo, en superficie de NR3? ¿Qué propiedades dependen de la geometría extrínseca? Pues, la curvatura normal y la curvatura media y todo eso. Lo mismo, pero no exactamente como vamos a ver en este caso. Entonces, problema, determinar propiedades geométricas que solo dependen dependen de la aplicación de Gauss. Bueno, hay gente muy importante que hizo este trabajo en los años 90, así como nombres como Osserman, 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 Muleberg, etcétera, en los años 90. Más recientemente, también quien ha trabajado mucho en eso, es este, Pergasta, un grupo de los brasileños, el equipo de Ocarne, Ocarne, también hicieron alguna cosa, y este, no hay que no se está capando su nombre, que hicieron este tipo de problemas, lo estudiaron en un contexto más reciente, y bueno, voy a hablar de un problema muy bonito, que pienso yo es muy interesante, y que tiene que ver con esto. Entonces, la idea es determinar propiedades autométricas que solo dependen de la aplicación de Gauss, y naturalmente este es el lenguaje que hay que utilizar por la descomposición que se tiene. Muy bien, entonces, voy a citar una clasificación, una clasificación, clasificación, que surge de un problema que puso Pierre Samuel en 1147, una cosa así. 47, si no me equivoco. Y que el problema es el siguiente, vamos a considerar, fíjense, supónganse que tiene una aplicación, una aplicación G que va de una superficie, bueno, aquí, en la grasa mañana, en este caso no es igual a 2,3, pero es más general, es la aplicación de Gauss de una inmersión X de una superficie. Ok, la pregunta es la siguiente, ¿bajo qué condiciones hay otra inmersión que tiene la misma aplicación de Gauss? ¿existe otra digamos X estrella con la misma negaos? Ok, está clarísima la pregunta. Paso Y, respuesta. entonces vamos a decir, si la inmersión X es mínima, existen una infinidad. Totalmente distintas. Ok, ¿por qué que eso se entiende por superficie mínima? Seguramente muchos lo saben, simplemente que minimiza el área. Esa es una forma de verlo, o bien, si más geometrías pueden considerar que el vector de curvatura media se anula, aunque ahí hay una pequeña cosita que no es exactamente, pero que nos permite distingirlas también. Entonces, si la superficie es mínima, hay una infinidad de soluciones completamente distintas. ¿Conformes? Para inmersiones en este parámetro, pero para inmersiones conformes, en este sentido, sí. Sí, sí, es para inmersiones conformes, pero la aplicación de gas no tiene por qué ser conforme, que era un poco lo que yo había entendido que había dicho. Tú siempre tienes la superficie y siempre le puedes dar esta carta coordenada en la que tienes la que es conformemente equivalente al plano, o sea, que tienes la coordenada isoterma, esta la tienes, pero la aplicación de gas no tiene por qué serlo. Entonces, esto es así de general, para cualquiera, para cualquier aplicación de gas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, hay infinidad. Vamos a considerar el caso de un mínimo y una forma de distinguirlo es, les digo que hay una pequeña cosita que no quiero hablar de esas diferencias, pero el caso es que el vector de curvatura media es distinto de cero. no se anula, o sea, estamos dejando fuera las mínimas. Si es mínima, tiene que pasar esto. Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Este es muy bonito cuando el teorema lo probó Osserman, ¿sí? Y entonces decía que la rigidez no es un teorema de rigidez. Entonces, si existe X estrella, otra, digamos, la distancia entre X estrella y X no es más que una noticia seguida de una traslación. Entonces, estas están relacionadas por una noticia que me estoy conformando con lo mismo y una traslación. entonces, hasta ahí perfecto. Y luego, este es un caso muy interesante. Si consideramos la aplicación de Gauss con otra orientación, la misma pero orientada de otra manera, voy a poner un momento ¿cómo se orienta o cómo podemos verlo? ahorita lo se va a precisar pero pueden pensar que tenga otra orientación en esto. en este caso existe otra bajo ciertas condiciones sobre mí. Bajo condiciones que voy a precisar por ejemplo una técnica pero en particular pide que X con la que empecé no sea totalmente imbílica una cosa técnica pero bajo ciertas condiciones existe X estrella que no está relacionada con X bajo 1-1-1-3 traslación de hecho es muy diferente y además es única salvo obviamente o noticia o no noticia más traslación ¿ok? pues si unitar de otra manera la misma aplicación va a ser la misma entonces hay otra y no es una noticia es bastante diferente de hecho ahí nos aparecieron unos problemas que voy a mencionar al final quizás y bueno es esta y además es única ¿qué quiere decir con esto? que cualquier otra con la misma aplicación de Gauss o es equivalente a esta o es equivalente a la otra con la orientación solo hay dos pero son distintas es muy extraño porque cuando en el artículo uno de los artículos de Hoffman cuando hablan de esta discuten filosóficamente el asunto y uno diría pues es curioso que el caso de superficie no es más bien asociada con la aplicación de Gauss conforme a la estructura holomorfa ¿no? del asunto y uno dice en ese caso es como muy singular ¿no? dice es al revés del mundo ¿no? normalmente el holomorfo es como más rígido y menos singular y las otras las que solo son diferenciables ahí este aquí parece que es muy rígido o sea el ser mínimo permite una infinidad de posibilidades y ahora en este caso pues da una nueva por la orientación que se está dando esa es un poco la filosofía de esta clasificación bueno entonces creo que ya casi termino por poner un poco las ideas pero que resulta que ajá esa es totalmente umbilica y entonces sí ya se puede es totalmente umbilica y entonces de hecho la esfera se puede ver fíjese en un teorema que bueno por cierto no lo mencioné pensaba pero ya que estamos hablando de esto lo voy a mencionar este trabajo lo hice con Juan Monterde lo estamos haciendo este progreso ¿no? de la Universidad de Valencia y ocurrió bueno ya les contaré un poquito la historia porque yo me metí en esto pero efectivamente tenemos Juan estudia prueba como eso que con la esfera por ejemplo en R3 tienes que una infinidad para cada superficie mínima puedes encontrar una inmersión a la esfera misma que tiene la misma aplicación porque la esfera la aplicación es la identidad en este caso entonces bueno entonces hay un detalle con estas inmersiones cuando las trabaja de esta manera estas las inmersiones conformes admiten yo los digo así nomás por hoy voy a decir branch points porque ahí aparece en la literatura de forma de forma aislada que son puntos de ramificación cuando uno dice eso es porque voy a presentar unas ecuaciones que se tienen que satisfacer en términos de la representación de Gauss entonces tú puedes buscar soluciones y esas soluciones admiten eso es una discusión interesante entonces admiten estos branch points puntos de ramificación y bueno estos puntos son muy interesantes hace unas palabras muy breves resulta que un artículo en el que Osserman prueba que las superficies mínimas en el sentido de variacional de la solución de Douglas que es la que minimiza el área no admite puntos de ramificación uno puede en ese distinto que apareció en la prueba apareció un gap y entonces el trabajo de Gulliver y Hoffman y Osserman cerraron la explicación de cómo se podía resolver el problema pero plantearon iba a traer la imagen por lo mejor porque son letritas chiquitas plantearon la necesidad de estudiar los branch points en general no solo para superficies mínimas sino en general su tema y se escribió un artículo muy fuerte muy grande en ese tema que está allí pero no hicieron algo que nosotros tenemos y bueno por lo menos yo estaba buscando y no aparece entonces puede ser interesante desde lo que quería hablar entonces el comentario clásico está medio cañón porque meterse eso quiere decir que estamos jefes es difícil que puedas rascarle ahí alguna cosa pero entonces los branch points son puntos de ramificación ¿cómo lo reconocemos? lo reconocemos como puntos donde x no es regular porque la métrica se genera la métrica se anula digamos eso quiere decir en este contexto que en la representación de bayas 3 tenemos ceros de f eso es branch point eso ocurre en ese trabajo ellos prueban que se ocurren de manera aislada en estas condiciones generales y esos son los puntos que que se logran entonces nosotros ya asociado a todo este problema nosotros estudiamos como parte del trabajo con calmo ter ok entonces nosotros estudiamos de hecho estudiamos que existen condiciones condiciones genéricas que determinan entre comillas lo pongo para decir que quiere decir genérico pero en algunos casos hay inversiones que determinan para los cuales los branch points los puntos de ramificación solo dependen de la aplicación de gauss de g voy a ponerlo así de g la aplicación de gauss entonces los ceros que cuando digo que los puntos solo dependen me estoy refiriendo a existencia y localización o sea que existen y donde están ok y esto quiere decir que en la representación de ballastras f se va a anular solamente dependiendo de g ok o sea entonces es distinto a lo que normalmente se ve intrínseca y extrínseca solo dependen de g cuando digo solo dependen estoy pensando en dos cosas existencia y localización donde se encuentra bueno ese es un resultado que sacamos y pues quiero presentar quiero platicar un poco y y bueno esa es una de las de las cuestiones que nos interesan por cierto nuestras condiciones no abarcan a todos o sea es decir hay casos en los que si dependen y si no lo puede reconocer la existencia de los puntos de ramificación solamente por la g y ese es un ejemplo con el que puedo contar brevemente no voy a escribir nada más lo cuento que fue lo que me conectó con el problema con Monterde ¿por qué? por lo siguiente fíjense a ver si lo puedo decir había una pregunta que decía lo siguiente todas estas superficies admiten ciertas foliaciones que son líneas asintóticas no se preocupen simplemente son foliaciones que 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 viven en ellas que dependen de la geometría de la superficie de la geometría y que pueden emitir puntos singulares de las foliaciones ¿ok? entonces había una pregunta que se hizo ahí en los años a principios de los 2000 ¿no? milenio que era lo siguiente encuentren encuentren si tú metes una superficie en S3 contenida en R4 es una palabrita no es un dibujo esta superficie está soleada por líneas asintóticas ¿ok? y tiene puntos singulares muy fácilmente por un argumento de conformidad con las líneas de curvatura en R3 pero eso no importa existe o sea hay una pregunta existe una superficie en R4 con solo una singularidad de líneas asintóticas y cuyas líneas de curvatura son autogonales es una pregunta ¿no? entonces me enteré y se puso a trabajar y se topó con las ecuaciones y se topó con la realización y construcción de esta superficie ¿cómo lo hizo? es preciosa la idea tomas una superficie en R3 le aplicas la inversa la proyección estereográfica y entras a S3 la inversa la proyección y luego él sin saber en ese momento que eran las deformaciones construye un método y la saca de allí con la misma aplicación de Gauss y resulta que tenían las mismas líneas de curvatura las líneas asintóticas cuando hace eso aparece el ejemplo y bueno yo observé que resultaba que el punto singular no era regular esta cañón porque fíjense es una superficie mínima regular la mete uno con la proyección estereográfica S3 que queda pues es una regular y luego vas a su G de formación y lo que se pensaba era que iba a ser regular pero no el punto de inflexión el punto singular ahí es donde pierde regularidad la superficie entonces yo hice la observación se lo muestro entonces ya nos pusieron a discutir y quedamos de que vale la pena estudiar a fondo la singularidad entonces de ahí sale este trabajo entonces al final si da tiempo podemos traer el ejemplo este de weird weird examples donde se muestran bueno entonces todo el tiempo me gustaría creo que estos son los puntos que quería presentar así voy a hablar un poquito de algunas cosas un poquito técnicas tratar de poner nada la versión más sencilla para que se siga la idea si se puede que me bajáramos esto prendiera esto entonces este pues una de las cosas que voy a dar ahí está perdón esto es muy largo ok pues una de las cosas que quiero mostrar más o menos es este esta construcción lo que platiqué hay unos detalles ahí que puedo decir con mayor precisión para que se entienda cómo se hace sobre todo el asunto de las superficies estas que tienen la otra orientación por cierto tienen un nombre se llaman las G deformaciones entonces dada una superficie en el caso que comenté bueno ya borré ahí el caso que comenté el caso número tres se acuerdan caso número uno la paramínimas caso número dos rigidez caso número tres y cambiado de orientación podrían existir dos cuando ese caso ocurre que es un poco patológico una se llama la G deformación de la otra y tienen la misma aplicación de Gauss con otra orientación pero son totalmente distintas entonces voy a tratar de explicar la idea de cómo se hace eso bueno entonces primero la parametricidad de la gasmanía es un ejercicio sencillo aquí hay varios expertos Pierre es uno de los super expertos del asunto espero no equivocarme me corrige si no pierdes entonces vamos a considerar hay una una biyección estándar entre la gasmanía de dos planos en R4 con la gasmanía compleja quiere decir nada más que esta esta cuadrica vive en CP3 y podemos dar una biyección en planos en R4 los podemos meter y ver de la siguiente manera cada plano en R4 determinado por una base autónoma la voy a fijar y asociamos una clase una clase en CP3 que vive allí se puede checar que se tiene esa esa parámetro esa descripción para cada plano tú consideras este plano toma la parte real la parte imaginaria y tú lo metes y te va a caer de esa manera lo puedes identificar es un ejercicio si se usa que tienen ahí son ortonormal que es orientado ortonormal voy a bajar un poquito como les decía lamento un poco que algún poquito de de fórmulas que no quería poner en pizarro entonces por otro lado fíjense tenemos una parametrización de la grasmaniana como lo hacemos tenemos dos dos parámetros G1 y G2 que vienen y toman valores de este tipo se puede checar y que caen en la la cuádrica del proyectivo y resulta si lo bajo un poco más perdón que esto es un biolomorfismo eso es un ejercicio y se parametriza de esa manera es un biolomorfismo entonces esto lo tenemos de esta manera quiero indicar un detalle fíjense que aquí podemos ya empezar a entender que es la orientación si tomamos G1 y G2 y invertimos G2 primero y ponemos G1 fíjense como tenemos aquí entonces esto va a ser lo mismo esto va a ser lo mismo esto va a ser lo mismo pero aquí cambiamos el signo entonces intuitivamente es lo que estamos diciendo que ahí está cambiando la orientación si cambiamos los parámetros esa es la la idea entonces si va a ser importante este papel por tanto al escoger una presentación de este tipo voy a ver perdón es que esto no le entonces la expresión entre corchetes como un W esta expresión que tenemos entre estos corchetes aquí es la clase en el proyectivo pero aquí la vamos a considerar ya como esta terna de números y lo que vamos a hacer es que podemos completar eso con una base en C4 es fácil de bueno su cálculo nada más es una teoría estándar que se conoce y podemos dar un marco ortonormal positivo respecto al producto estándar en C4 entonces esta es nuestra base tomamos el W que era la parte lo que estaba entre corchetes tomamos su conjugada tomamos N que es definida de esta manera y tomamos su conjugada y tenemos una base estándar del C4 entonces ya está esto fijo aquí no tiene que ver con las inmersiones de nada simplemente está la orientación tenemos ahí W conjugado y tenemos nada más eso entonces ahora ¿cómo podemos relacionar eso con la superficie y la representación de ballestras? entonces ahora vamos a arrancarnos con una inmersión isotérmica que preserva la orientación aquí fijamos la orientación en un abierto en la superficie un abierto conexo y entonces considerando estas variables vamos con su imagen en R4 que es lo que queremos analizar y la aplicación es lo que mencioné hace un momento de una forma intuitiva que se hace muy bien va a la grasa mañana de la que hablé hace un momento y que está ya parametrizada como hicimos antes y a cada punto P le asociamos su plano tangente y aquí es donde usamos la identificación con los complejos usamos aquí z es igual a un menos ib y en ninguna manera hacer eso equivale a lo que había puesto anteriormente aquí que es considerar ese parámetro conforme de la superficie entonces teniendo eso lo que tenemos es que la aplicación orientada de Gauss fíjense aquí tenemos eso es canónico de escribir las derivaciones x de z lo podemos expresar de esta manera y x de z conjugado de esta manera donde quienes son x u y x v van a ser los vectores si son vectores en R4 que corresponden a las derivaciones de la parametrización de la superficie inicial ok entonces por eso estamos tomando esto de esta forma entonces este x u y x v son vectores en R4 por tanto este x z lo podemos ver como vectores en C4 porque tienes 4 entradas y esto es multiplicando pero fíjense que hay dos posibles ecuaciones dependiendo de la orientación es aquí donde quería marcar un poco la idea de la g de formación entonces vamos a tener dos posibles lo que hay que hacer es considerar este x z que es el que viene de nuestra parametrización el que puse hace un momento y lo vamos a comparar con la orientación que ya habíamos dado de la grasa mañana y que no tiene que ver nada con nuestra inmersión yo habíamos hablado de omega y omega conjugado y entonces yo puedo encontrar ahí una orientación que es una función f que lleva este a w y x z conjugado a w conjugado aquí se usa que tenemos el parámetro este autonormal que la coordenada es isoterma para que pueda tener este formato si no no podríamos no podríamos proyectar en los dos en la base que ya habíamos dicho que era autonormal la base que puse de C4 era w w conjugado n n conjugado la base autonormal entonces para que esto coincida se usa la hipótesis de que vienes en coordenadas isotermas entonces tenemos estas dos posibilidades aquí tenemos estas son las funciones f y h de la representación que son las funciones de norma y esta es la representación está dada de esta manera por las tres funciones f, g1 y g2 ¿quién es g1 y g2? los parámetros que dibujé hace rato allí simplemente la aplicación de gauss se proyectar con la proyección estereográfica que aparecen luego en términos de la parametrización que puse hace un rato de la gasmañana con el parámetro w nada más para darse una idea de por qué en este caso el primer sistema depende el primer sistema es cuando m bajo la aplicación de gauss tiene una orientación opuesta a la que viene en la gasmañana fíjense que en la gasmañana hablé que ya teníamos ahí la orientación dada por omega omega conjugado ahora por qué cuando yo tengo esta forma esta forma la 1 tenemos una orientación opuesta clásicamente tenemos que el vector x perdón pues aquí mi borrador bueno aquí más bien lo bajo entonces clásicamente tenemos que el vector x z que es el vector z el que puse aquí es precisamente un medio de x u más i x b no entonces perdón el clásico es este menos i x y x z conjugado es un medio esto va así un medio de x u más i x b entonces si tenemos la orientación de la superficie normalmente lo que tiene aquí estamos identificando x sub bueno d1 aquí tenemos y db o x sub si quieren x b x sub x b entonces tienes esta orientación v que se asocia a x z conjugado y este x z conjugado en este modelo es el que viene asociado en el primer caso a f omega conjugado que si ustedes ven es la orientación opuesta porque la orientación es omega omega conjugado y aquí estamos tomando el x z conjugado o el x z asociándolo con el omega conjugado se ve la relación esa es un poco la cuestión aquí tú tienes el x z conjugado esencialmente es el que tiene la orientación que da x sub x b en ese orden y es en este caso por ejemplo en este el que viene asociado a la orientación dada por omega conjugado tomar primero entonces por eso tiene orientación opuesta es un argumento digo por supuesto se puede formalizar completamente es un argumento que ayuda a ver las cosas muy bien entonces tenemos dos orientaciones posibles entonces la orientación positiva y todo lo que se puede hacer aquí van a los resultados van a aparecer siempre dos posibilidades con una orientación o con la otra entonces la representación digamos pues como lo puse hace un momento nada más aquí para confirmarlo es la parte de g1 y g2 que es lo que dibujé al inicio y fíjense que cuando tenemos dos aplicaciones que que no son mínimas ni totalmente umílicas son hipótesis necesarias para la unicidad de la g de formación entonces estas una es la g de formación de la otra ¿por qué? porque se puede probar directamente con un argumento cuidadoso esto que estaba diciendo que tienen al considerar las dos posibilidades lo que tenemos las dos el juego de dos ecuaciones tenemos que no coinciden en su orientación que son orientaciones opuestas entonces de esa manera se puede se puede checar que son las hipótesis que cumplen de la clasificación del problema planteado por Pierre Samuel que puse hace un rato entonces bueno si la inmersión es regular la función de norma no se anula que la función de norma es la que puse ya en este el F no se anula y cuando se anula es donde hay este tipo de degeneración que son los branch points de la inmersión entonces tenemos esta esta caracterización del asunto bueno me voy a poner un poquito entonces aquí déjenme ir a las ecuaciones de compatibilidad todo esto se puede establecer con un sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos de la siguiente manera primero obviamente hay que escribir derivar el marco que definimos anteriormente que había puesto inicialmente en la imagen ¿se acuerdan? era este era entonces W W conjugado este N N conjugado el marco este entonces un derivar bueno lo que tiene que ver con cuáles son sus componentes y cómo se comporta y bueno hay unas expresiones como les decía medio cañonas hay que calcular muchas cosas y meter y hay unos parámetros que son las proyecciones básicamente de las derivadas del marco ¿ok? las proyecciones de las derivadas del marco en el marco este definido ¿no? en el marco mismo entonces tenemos eso y podemos usando estos cálculos unas expresiones complicadas podemos formular un sistema muy bonito que dice lo siguiente si tomamos una de las de las inversiones aquella que mantiene la 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 que tiene la orientación opuesta de la gran mañana en un aquí si le voy a pedir que D sea simplemente con exo ¿sí? ahí le voy a pedir que D sea simplemente con exo y vamos a explicar un poco el problema de D es simplemente con exo porque necesito integrar y voy a considerar aquí una generalización de esta familia que es son las familias esta familia son las inversiones que le pongo aquí es menos arriba que van desde este simplemente con exo D este estas son R4 y este y aquí voy a considerar las que tienen orientación negativa con respecto a lo que traté de explicar acerca de la orientación pero voy a permitir quitarle un número finito de puntos que son las posibles puntos que son branch points es decir que son ramificaciones de la inmersión y es la familia no hay que decir mucho más simplemente es la familia son las familias que tienen la orientación opuesta a la que viene dada por la grasa mañana que escogimos de esa manera y que admiten simplemente con exo para poder integrar y entonces tenemos que las ecuaciones de compatibilidad son estas dos ecuaciones de compatibilidad aquí como le quito los si le dejo los puntos la condición cero que es la que puse donde sea nula puede ocurrir pero si se los quito todo es regular ahí y entonces tengo este sistema estas ecuaciones como se obtienen bueno vamos a ver ese es por un lado antes de seguir y por otro lado tenemos la otra clase la clase de las que son orientables y su orientación va con respecto a la misma que la de la gran mañana no la cambia y la representación de las ecuaciones tienen esta forma como pueden ver aquí lo denoto como h y como lo he puesto en el sistema anterior y tienen estas dos formas vean como aquí la parte conjugal está entrando aquí no y bueno hay unas diferencias ahí estos son los factores proyectados en el marco que puse anteriormente que necesitaba para expresar si quieren rápidamente reviso esto para que lo vean aquí están estas expresiones que dependen de las derivadas de la aplicación de Gauss en Z y Z conjugado y entonces son las que entran en juego obviamente en el sistema de ecuaciones ok entonces existen y ¿cómo obtengo este sistema de ecuaciones? son simplemente las ecuaciones de compatibilidad es XZ conjugado por derivada voy a poner así para que se vea es muy fácil ponerla simplemente le tengo que leer a la clásica ecuación que pones aquí menos y miren eso con todas las coordenadas me sale eso cuando trabajas y pones todo el marco donde tiene que ir entonces quedan estas estas funciones entonces toda inmersión en esta clase debe de cumplir estas propiedades y bueno como todos saben no esperaba el recíproco si tenemos tres funciones denotadas de esta manera que cumplen las condiciones anteriores y la condición C0 que quiere decir que F ese F es distinto de 0 en este en todo el simplemente con XO menos un conjunto finito de puntos que estoy poniendo aquí entonces existe una inmersión conforme ramificada cuya representación está dada por ellas entonces la realización de ese tipo de la inmersión con esas condiciones sobre la F G1 y G2 entonces trabajar con esto integrar y obtienes este resultado pues ya tenemos ahí las relaciones de la representación de varias que si uno la ve así está cañón pero al final tenemos que eso que puse al asunto entonces el teorema que quería platicar hoy para terminar lo voy a hacer un poco breve pero es el siguiente ¿cómo podemos realizar una aplicación de Gauss usando este sistema? es bien curioso porque G es la aplicación de Gauss suponemos que es diferenciable real que es lo que tenemos no estamos hablando con cosas solo morfas es súper general aquí es diferenciable real y consideramos un punto y tenemos que es una aplicación diferenciable real tal que solo solo morfa en un conjunto finito de puntos la historia que está súper interesante y que quería contarles es que aquí igual es al revés donde puede haber problemas de ramificaciones cuando la función solo morfa al revés de lo que uno esperaría bueno por eso digo o sea se sorprendió que ocurría con las superficies mínimas aquí ocurre también esta situación al revés entonces existe una inmersión conforme ramificada cuyo conjunto de ramificación está contenido en este conjunto donde solo morfa la función entonces bueno y la 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 representación f1 f2 la podemos debe de cumplir esto si esta función esta condición la que pusimos es una función armónica puramente imaginaria había pensado darles una prueba de eso pero no los quiero bombardear y como no tenemos mucho tiempo más bien quiero que veamos la condición esto no es más que integrar las ecuaciones que puse anteriormente simplemente establecer las relaciones entre la ecuación 1 y la ecuación 2 entonces esta es una condición que nos garantiza que efectivamente podemos realizar la aplicación de Gauss con la aplicación de una superficie en R4 ¿está claro? ¿f aparece dentro de la f1 f2 y no 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 f chiquita vamos para atrás si quiere no no aparece eso depende de la aplicación de Gauss entonces tenemos este criterio entonces bueno entonces nada más quería mencionar los resultados que nosotros encontramos ya no me voy a extender mucho pero aquí por lo menos quería indicarlos ¿qué resultados encontramos que les había comentado que solo dependen de la aplicación de Gauss voy a mostrar un ejemplo que es el que sacó Monterde con el que estaba atorado donde no pasa siempre donde no pasa eso estoy diciendo en ese caso no no dependen solo de la aplicación de Gauss pero en este caso sí encontramos este criterio que a mí me parece bonito supongamos que N tiene que ser mayor el grado mayor que de 1 de las partes principales de las series locales de eso ¿qué consideramos? entonces lo que tenemos básicamente es la aplicación de Gauss tenemos dos funciones que dependen de Z a Z conjugado entonces resulta que si F se anula es decir tenemos un punto ramificado las parciales con respecto a Z conjugado de la una y de la otra tienen que anularse eso quiere decir que se lo morfa las dos funciones en el punto en el punto nada más entonces tienen que anularse ahora cuando eso la idea es el inverso bueno eso si F es 0 las parciales como se puede mencionar G1 de Z conjugado en el punto G2 de Z conjugado en el punto se tiene que anular ahora la idea ahora es ¿cómo podemos probar un inverso? es decir si tenemos esas parciales que se anulan podemos dar un criterio que solo depende de la aplicación de Gauss y de sus parciales para saber que tenemos un punto de ramificación o sea que la F se tiene que anular por supuesto hay que arrascarle a las ecuaciones estructurales a las ecuaciones que puse pero ese es el criterio entonces si existe lo que hay que hacer es considerar los seres de las derivadas parciales de G1 de Z paramos allí y luego una condición ¿cuál es la condición que estoy llamando? es esta y nos tenemos que fijar fíjense en esta matriz que no es ninguna Gs ni nada simplemente son las derivadas parciales que vienen escalonadas en un cierto orden de las dos funciones y ver que tiene que ser rango 2 perdón bueno esta matriz perdón esta si ahí lo estoy diciendo perdón aquí el rango es 2 de esta matriz entonces ¿qué quiere decir eso? son las condiciones inversas a ver resumo punto de ramificación implica f igual a 0 f igual a 0 y implica que G1 en Z conjugado en G2 en Z conjugado en el punto se anulan o sea que las dos funciones son olomorfas en el punto la cuestión es al revés si yo puedo parto de las funciones que son olomorfas en el punto aquí y decir existe un criterio que me garantice que la f se anule solo con esta y efectivamente resulta que el criterio solo depende de la aplicación de Gauss en este caso el criterio va a ser esta condición ¿qué quiere decir eso? me fijo en los ceros de ambas me fijo en las partes principales y considero estas derivaciones allí si la matriz tiene rango 2 entonces vamos a ver como establezco el teorema establecemos el teorema sería esto si tú tienes una de estas inmersiones Z0 en D es un punto de ramificación entonces G es un homorfa en el punto que es lo que les decía que se anulan esas en el punto y recíprocamente esto es lo que no está tan trivial si G es un homorfa en el punto y satisface la condición esta para alguna N mayor que 1 entonces es un punto de ramificación con esto estamos diciendo que esa clase de puntos de ramificación dependen solamente de la aplicación de Gauss ok la prueba es no ya no quiero extenderme ya se acabó el tiempo pero la prueba es simplemente estudiar las ecuaciones poner las ecuaciones estructurales y revisar cuáles son las relaciones entre sí nada más es eso y este bueno dejen este por último una vez que voy a presentarlo no lo puse en español perdón pero bueno todos hablan inglés pueden leer entonces este es el ejemplo que no cumple esas propiedades o sea ahí no depende solo de la aplicación de Gauss y es el ejemplo que nos espantó Montarde y a mí también pues porque nos apareció que la misma aplicación de Gauss en una superficie cuando es esférica es regular toda la superficie la g de formación con la misma aplicación aparece con la singularidad y cuando lo ves está fácil pero bueno que está afuera es un cálculo bastante complicado entonces simplemente es esto miren esta la aplicación la función de N per Bayestras pero para una superficie mínima que era lo que les había comentado hace un momento es una superficie mínima en R3 ok le aplico la proyección estereográfica en R3 tiene este dato como función este olvídense este H0 quiere decir que es isoterma que es conforme tiene este dato como representación de Bayestras en R3 esta es una superficie regular en todos los puntos y entonces su imagen inversa aquí estoy metiendo la inversa de la proyección estereográfica es una inmersión suave en la esfera en R3 o sea es una superficie regular ok entonces pues resulta que cuando construyes la la dual o sea la g de formación de esta en R4 queda de esta manera y fíjense aquí como están entrando los coeficientes de tal forma que cuando tú tomas la primera forma fundamental aquí quedan de términos superiores deriva las parciales van a aparecer cero en el origen y es la misma aplicación de gas lo que sorprende es que sea la misma aplicación de gas entonces bueno ese es el bueno ese es lo que quería platicar perdón me fui para atrás eh la sí de Bayestras sí 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 porque es esto miren entonces entras polinomial y la otra que quería mostrar era esta o sea tú arrancas con una mínima que es la generalizada con el z cuadrado y y y representas tiene la misma aplicación o sea entras con la mínima la metes a la esfera hay una representación de gas en R4 de una superficie suave construyes este con las ecuaciones la g de formación y con esa esa g de formación ya apareció una singularidad entonces quiere decir que en ese caso no cumple no depende nada más de la aplicación de gas porque si no en los dos lados habría singularidad o no es un ejemplo que que es interesante ver y en eso estamos bueno es lo que quería contarles les agradezco aplausos 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 lo perdí lo perdí aquí pero lo perdí aquí pero a lo mejor disculpen ahí está todo está cañón está cañón porque cuando dibujó la superficie mínima en la esfera todo estaba bien bonito ¿no? y de pronto cuando aparece el problema me llega el día así oye ¿ya viste? y me lo enseña y me dije pues ¿no? pareció un hoyo ¿no? pues yo no tenía nada chiste simplemente que se hizo un agujero pero la verdad es que no era tan esperable que la misma aplicación de gas pudiera tener esas dos cosas entonces de ahí ya nos pusimos de hecho en otro trabajo que ya no iba a hablar encontramos la razón por supuesto o sea ¿por qué pueden aparecer polos? bueno yo hablo así como de polos ¿no? ¿por qué se hacen ceros? más bien ¿por qué se hacen ceros? hay una razón hay un factor ahí que conecta las dos pero nosotros la historia ¿no? sí 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 ajá claro muy bien la pregunta pero la verdad que te puedo decir porque esto también incluye cosas muy compactas ¿no? pero si pensando o sea pensando en donde tú sugieres ¿ok? sí 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 Bueno, sí, o sea, sí hay, este, lo que sí hay, por supuesto, ¿no? Aquí hay, o sea, hay una pregunta natural, por ejemplo, ¿cuál es el teorema, poniéndolo más sencillo, cuál es el teorema de Gauss-Bonnet con puntos de ramificación? Es inarregular. Sin embargo, es solo un conjunto de medida, de medida cero, porque son, pero las ramificaciones se comportan como las funciones, como los ceros de funciones solo morfas. Eso se prueba en el trabajo de Gulliver y de Osserman, de todos ellos. O sea, las ramificaciones son como cero de Zn, siempre. Pero entonces tienes como cubiertas múltiples. Entonces hay resultados en esa dirección, en términos del tipo de singularidad. Hay un múltiplo, es un múltiplo del área, bueno, hay un factor que está incorporando los índices de la singularidad al teorema de Gauss-Bonnet, ¿no? Y si eso es, hay teoremas muy generales sobre eso, ¿no? Sí, Weimar tiene uno y, bueno, también Osserman tiene uno. Hay varias versiones de eso, ¿no? Todavía está abierto el problema, entiendo que puedes tener un número finito de puntos de ramificación y cuál es la relación en el uno. Se están haciendo cosas todavía sobre el tema. Pero sí, sí, claro. Sí, puramente imaginaria, sí. ¿Y esa función? No, esta parte no, esta parte no, solo la aplicación es la que me preguntó Adolfo, ¿no? No, no, pero sí la... Ah, bueno, a ver, si hay una relación, ah, bueno, ya entiendo lo que está haciendo. Si hay una relación, por supuesto, sí, esta parte la puedes recuperar, porque hay una relación, una condición sobre esto. Mira, las ecuaciones estas, al final, estas son las ecuaciones que hay que meter, ¿ves? Entonces, si tú ves, aquí esta primera ecuación, si tú la integras, lo que te va a quedar, la despeja, la integras y va a quedar, este, de un lado va a ser E a la integral de M de Z, ¿no? Una cosa por el estilo, es una exponencial, pero una función F lo morfa. Porque si tú observas, estás integrando con respecto a Z conjugado. Entonces, entra una constante, pero que eso lo morfa nada más. Esa constante es la función P que precisamente garantiza que cuando se anula la función P, la F se anula, ¿sí? Entonces, sí, esa relación viene de allí, efectivamente. Tú muestras estas dos cosas y efectivamente lo puedes hacer. Sin embargo, las funciones M, ¿sí? Al final, esta solo depende de la aplicación de Gauss, ¿no? Depende. Entonces, es la relación que se tiene. Gracias. 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 Gracias.